Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Voy dentro, quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones, guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor No pude lograr su amor La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor No pude lograr su amor No pude lograr su amor Mi compadre Archibaldo en el volante Y yo era su copiloto Y vamos de reventón Cuando suena el celular de mi compadre Una noticia de impacto Su padre se fugó Y el señor Joaquín Guzmán Era el mismo que llamaba Pidiéndolo rescatarán por favor Nos tendimos en caliente Recuerdo la cara de mi compadrito Ni él mismo se esperaba La noticia del millón Nadie supo que Guzmán Se había fugado Y a la sorda de un mercado Rescatamos al señor Un fuerte abrazo le dimos Hubieran visto a los chapitos Era el padre y el hijo Y solo yo 2001 fue testigo Una historia de las tantas Que he vivido Me conocen como el trébol Y con el chapo al millón Siempre traigo la camiseta bien puesta Les tengo aprecio y cariño Soy compadre de los dos De Iván y Alfredito Nos llevamos de ese niño Hace por todo su apoyo y atención No más digan rani y brinco Y esto es Triple S Y hago solo un con parra y chapito No la patria Se me parte el alma El pensar en mi padrera Dentro de la cárcel Pero muy pronto saldrás Pa' topito y gente de Badiraguato Mis abuelos y mi madre Con ansias te esperan ya Todos te tienen respeto Tus amigos aquí afuera Todos saben bien Quién es Raúl Beltrán Un orgullo ser tu hijo Aquí va un saludo Pa' toda mi clica Somos varios en la fila Guanatos y Culiacán Mi respeto es para el David Sus muchachos Y también pa' mi cuñado Y tú eres todo un galán A mis hermanos los quiero Es el prieto y es el güero Y el rayito de la empresa Es el motor Aquí andamos como hueso A los primos que se la pasan de vago Aquí les mando un abrazo Ya me voy a retirar No se olviden que soy gente de chapito Mi rancho es Badiraguato Mi bebé no es Culiacán Tengo tíos y muy fuertes El doctor veterinario me despido Pero pronto volveré Soy el trébol de la suerte Música Música Fascino más al nacer Mis poros y mi nariz Saben bien perfectamente Que empecé a respirar bien Música Hay de suspiro a suspiros Can de Dios, suerte y amigos Trabajo con vivo y brindo Lo que importa es que respiro Música Música Y en cenero limpio y sano Aire puro oxigenado Resco, respiro y suspiros Hay olores hidro y pino Música Villarreal Porque mi madre Usó su sangre en mis venas Y hasta morirla defiendo Porque me la dio de herencia Música Música Dice Chaydez Villarreal O le daré un buen amigo Fácil es hallar amigos Muy difícil conservar Música Música De la escuela de la vida La que me ha enseñado más Ha habido muchos tropiezos Dice Chaydez Villarreal Música Ay le voy a un soloco Para Jorge Villarreal No le aflojo bien Música Música Mis abuelos y papás Y ni entonces tienen más Hay de ellas un apellido Que existe internacional Música Música Soy nativo en el destierro Apellido registrado En el vino chacaleño Chaydez al cristal plasmado Música Chacala tiene la historia De nuestros antepasados Por herencia o el destino Y a la aventura nos vamos Música Como que nos van llamando Las fronteras del país Y el peligro en remolino Ganar, ser libre o morir Música A Toño no liberó Tijuana lo secuestró A balazos mexicales A baúr de Dios mató Música Música Con balaz morió José Reinos a testigo fue De milagro la contamos Dice Olegario y Manuel Música 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 Desde niño yo aprendí Música Para tenerlo he batallado Pues nada me ha sido regalado Música Y mi madre de acondía Si ganaba el bocado Música Y por cosas del destino Logramos sobresalir Música Música Mi madre es mi adoración Música Pues nunca sufrí de hambre Por ella todo lo doy Música Irme es cuatro hermanos Hasta el día de hoy Música Y aquí comienza el corrido Jorge Luis me llamo yo Música Música Con los primos a la orden Música Sobra mencionar los de Durango Si señores Música Aventura de ese niño Saludo para mis tíos Música Recuerdo de mi infancia Recuerdo de mi infancia De cuando era niño Música Y el trabajo no ha faltado Siempre chambeando duro Aquí no nos bajamos Música Rodeado de mis amigos Música Hay que disfrutar Hay que disfrutar Hay que ser agradecidos Música Y para las broncas Estamos bien jureteros Música Ya le va compa Jorge Y esto es Triple estilo Música Música Mi mano para el amigo Música Música Porque para eso salen muchos conocidos Música Música Compadre Manuel Siempre has dado al tiro Música Música Y cuando coronamos Chacaleño Chacaleño va conmigo Música Todo se lo debo a mi Dios Música Y a mi virgencita Gracias por su bendición Música Quiero que te atiro No perdono la traición Música Voy por lo que quiero Tengo buena visión Música Mi familia es lo primero Música Ellos son mi prioridad Saben que los quiero Música Mil metas tengo en mi mente Música Oh están tan feladas Los chingazos están fuertes Música Música Pero no me rajo Villarreal Hasta la muerte Música Música Con todo el alma Así quisiera amarte Que siempre así Música Con la alegría Que le hace Vuelvo ahora A mi baby Música A pesar de que me digan Me pude enamorar Tan pronto así de ti Estoy enamorado 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 Y eso me hace feliz Música Rubarte un beso Una caricia Una caricia Y después tener Tu cuerpo Música Te lo confieso También quisiera tener Todo eso Música Que te deje Aquí en mi Corazón Música Amor 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 Con todo el alma Te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte siempre así Con toda el alma Te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte siempre así Con toda el alma Música 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 Hacer una canción, que parezca una oración Para pedirle a Dios, que te deje aquí en mi corazón Amor, 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 con tu vil alma te amaré Llegaste con tu luz, trayendo paz y calma Por eso prometo amarte siempre así, con todo el alma Amor, 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 con tu vil alma te amaré Llegaste con tu luz, trayendo paz y calma Por eso prometo amarte siempre así, con todo el alma La cachucha personalizada, por supuesto al raíz de la mirada De vaquita que sean los guaraches, y un 18 pa' que se emborrache Mucha gente le dice pariente, pero pa' en caliente Yo le digo palma Puerto Rico a finas personas, y ahora sí voy a ver a mi nalgona Después sumo un poquito de mi persona, en mi lenguaje manejo cuatro idiomas Si me quitas uno, restan tres Pariente chato sabe, que aquí estoy al cien Y a veces me ven paseando en mi macerati blanco Si es que no traigo el Rolls Royce, me le sumo un Taco Mall También me gusta el Mercedes, ay me que bien que las puede O me voy pa' más atrás, en el rey será pasear Que se traigan a los triple estilo Pariente canten, mi canción si se puede Darme un saludón con papá, rico, favorillo Salve, no lo toques de Dios Salve, no lo toques de Dios Mi gente siempre ha sido bien leña Yo por ellos me jalo la greña Soy derecho aunque ande en los chuecos La vida buenas cosas te enseña Y si un día se ocupa día de veras Ahí traigo mi escuadra, cachas de madera Y a veces me ven paseando en mi macerati blanco Si es que no traigo el Rolls Royce, me le sumo un Taco Mall También me gusta el Mercedes, ay me que bien que las puede O me voy pa' más atrás, en el rey será pasear Que se traigan a los triple estilo Pariente canten, mi canción si se puede Que se traigan a los triple estilo En el aeropuerto de Guadalajara Fio una metralla, murió un cardenal Comenta la prensa que los confundieron Querían darle muerte al Chapo Guzmán En la balacera otros cuantos cayeron Había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quienes abrieron el fuego Después de los hechos tenían que escapar Parece de cuento la forma que huyeron Pues los esperaba un avión comercial Y el Chapo y su gente en un taxi se fueron Y se les corrieron a la Federal Quien tiene la culpa, el que compra o la vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes Quien sabe esta guerra, quien la irá a ganar Unos tres por kilos, yo por toneladas Y yo no he podido ni un pase cargar Son quince millones Por la recompensa Por cuatro cabezas Echiste un soplón Será muy valiente el que entregue a la presa Con menos dinero se compra un panteón Yo sé que la mafia jamás te perdona Si cae la cabeza por una traición Allá en Guatemala agarraron al Chapo Él le puso el dedo Eso no lo sé En operativos de los federales Hoy lo han demostrado Lo pueden hacer Pusieron la trampa en todos los estados Y el pez descuidado se quedó en la red Quien tiene la culpa El que compra o la vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes Quien sabe esta guerra Quien la irá a ganar Unos tres por kilos y por toneladas Y yo no he podido ni un pase cargar Se me mete otro amor Tan de repente Tan de repente Me tienes atrapado Sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha enrojado Porque en ningún lugar Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Me convertiste en dueña De mi vida Ya se va Ya se va chiquita Tira el sartampado Puro triple estilo Que me ha enrojado Que me ha enrojado Que me ha enrojado De mis sueños Que me ha enrojado Que me ha enrojado Que me ha enrojado ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me ha enbrojado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado? Quiero conocerte mucho todavía, que convertiste en dueña, que convertiste en dueña de mi vida Aunque la cuna sea de oro el camino, ¿quién sabe cómo vaya a estar? Claro que no es un adelanto, mas si uno defiende que pueda pasar Hay que empezar desde abajo, conocer de todo para valorar Lo que se gana y se pierde, para merecer tienes que batallar Y en compañía de mi hermano, sembramos yerivanos, sueles vender El esfuerzo y el trabajo genera dinero, y el dinero poder Ya hemos hablado mis compas, Daniel, Felipe y Carlos Siempre hemos sido parejos, aunque no es lo mismo de allá para acá Cuando caí en la escuelita, me dieron la espalda y dejaron de hablar Un saludo a mis compadres, aquellos en los que sí puedo contar Unos se encuentran ausentes, y otros en las calles, listos para accionar El tal palo es, tal astilla, también se les ha visto cargando un fusil Ay, lo valiente y las minas, sangre de los caros Y la poda en jiqui Con rumbo para Durango En acuerdo con su padre, su rancho iba a visitar Se dirige a este muchacho, al que hoy le vengo a cantar Con apenas diecinueve años, miren que le fue a pasar En acuerdo con su padre, su rancho iba a visitar Y como eran tan unidos, nunca pensó su papá Hijo, más tarde te alcanzó y ya no lo pudo lograr Porque el maldito destino le dio un golpe Carretera tamazula presenciaste Donde la vida perdiera en aquel trágico accidente Y ahí le va un saludo, compa Mayel Hasta el otro lado viejo Alegre y enamorado Muchas pruebas hay por ahí Y juntando en su caballo Así la de recordar Con la banda y en las ferias Siempre le gustó tomar Muy querido y respetado Orgullo de su papá Ejemplo para su hermano Que nunca lo va a olvidar Cristian te dejó el encargo Mi hermanita y mi mamá Para los que estuvieron siempre conmigo Mi familia un fuerte abrazo con cariño Y así es como se despide Rubén, Juni, coronel ¡Gracias! Sincerebum Música 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 Música